Estudiantes universitarios entregan los proyectos realizados en los ejercicios profesionales supervisados. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, coordinadora de la carrera de pedagogía. La carrera académica de entrega de los mejores proyectos del ejercicio profesional supervisado de la carrera de pedagogía en la institución educativa. Así como hacemos entrega al departamento de Jalapa, a los ciudadanos y ciudadanas, de 44 proyectos que fueron ejecutados durante el 2017. Hace un pacto oficial sobre todo, pero también que con estos proyectos pretendemos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Jalapa. Estamos beneficiando 5.187 personas directas y 36.102 personas indirectas en el departamento de Jalapa. Con la ejecución de estos proyectos del ejercicio profesional supervisado de la carrera de pedagogía en la institución educativa. ¿Cuántos estudiantes se han participado en el departamento de Jalapa? Son 60 estudiantes que estuvieron distribuidos en las comunidades de los departamentos de Jalapa, Jalapa y Santa Fe. ¿Se puede mencionar en los proyectos medio impacto? El medio impacto es el equipamiento de una escuela rural en la aldea La Flora del municipio de Mataquesquinta, donde se equipó con 150 computadoras con más de 1.500 libros en una comunidad rural de muchas necesidades. Y creemos que a través de este proceso educativo que se implementa de bibliotecas rurales, se crearán mejores condiciones educativas y comunidades educativas para los estudiantes. También estamos dejando vías educativas en prevención de embarazos en adolescentes, vías educativas para mejor atención a personas con discapacidad, y vías educativas y manuales para aspectos ambientales de reciclaje y otros temas que obviamente generarán mejores soluciones de vida para las familias. ¿Estos alumnos están prácticamente a un paso de valor? ¿Se debería proporcionarse? En efecto, ya se están cerrando la licenciatura de pedagogía, administración y educativa y pronto deberán continuar con su proceso de graduación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!